Tú que pensaste que eras tu único en mi vida Tú que pensaste que eras mi única ilusión Tú que creías que por ti estaba muriendo Pues ya no siento nada, nada por tu amor Tú me pagaste con desprecios y mentiras Y te burlabas de mi pobre corazón Estoy sufriendo, corazón, estoy sufriendo Pero algún día ya lo pagarás con Dios Ya basta de mentiras y de falsos sentimientos Ya nada ganaremos con volver a discutir Ya te me vas al diablo, yo no quiero tu cariño Ya basta de mentiras, ya no quiero más sufrir Ya basta de mentiras y de falsos sentimientos Ya nada ganaremos con volver a discutir Ya te me vas al diablo, yo no quiero tu cariño Ya basta de mentiras, ya no quiero más sufrir Tú que pensaste que eras tu único en mi vida Tú que pensaste que eras mi única ilusión Tú que creías que por ti estaba muriendo Pues ya no siento nada, nada por tu amor Tú me pagaste con desprecios y mentiras Tú te burlabas de mi pobre corazón Estoy sufriendo, corazón, estoy sufriendo Pero algún día ya lo pagarás con Dios Ya basta de mentiras y de falsos sentimientos Ya nada ganaremos con volver a discutir Ya te me vas al diablo, ya no quiero más sufrir Ya te me vas al diablo, ya no quiero más sufrir ¿Qué es lo que estás pensando? Que eres el único en mi vida Ya nada ganaremos con volver a discutir Ya te me vas al diablo, ya no quiero más sufrir Ya basta de mentiras, ya no quiero más sufrir Y cómo pagas de mal Te di mi vida y tú nunca valoraste Todo el cariño que yo sentí por ti Ya basta de mentiras y de falsos sentimientos Ya nada ganaremos con volver a discutir Ya te me vas al diablo, ya no quiero más sufrir Ya basta de mentiras, ya no quiero más sufrir ¿Qué es lo que estás pensando? Que eres el único en mi vida Ya nada ganaremos con volver a discutir Ya te me vas al diablo, ya no quiero tu cariño Ya basta de mentiras, ya no quiero más sufrir QLED ¿Qué es lo que estás pensando? Gracias.